Te apoyas con el audio El cronómetro Voy por el cronómetro ¡Caramba! ¡Ay! ¿Por qué me pasa esto a mí? Amigos ilustres, ya estamos listos, prestos y dispuestos para compartirte la reflexión de hoy Que, pues bueno, fíjate que, no sé por qué, pero en Tuxpan, dicen que Tuxpan se caracteriza porque Mira, no lo digo yo, lo dice la Vox Populi O sea, se le, este, ¿cómo se le llama? Es, no sé, una leyenda urbana O ya forma parte del, este, híjole, ¿cómo le podemos decir para no comprometerme yo solito? Este, sí, es dominio público, ajá, sí, del dominio público, así le vamos a decir Pero que Tuxpan se caracteriza Bueno, una de sus características más así medias locochonas que es la naturaleza del chisme Ya, con esto te digo todo, ¿no? Este, no lo sé, yo lo he escuchado por allí, por allá Y, pues mira, no es que yo sea chismoso, ni mucho menos, pero yo solo repito lo que dice la gente Entonces, ¿tú qué opinas? Si seremos así medio chismosones en Tuxpan, o es, bueno, no necesariamente en nuestra ciudad Sino que, pues, nada más fíjate en el, este, ¿cómo se llama? Los grupos de Facebook, también está Chisme Álamo, Chisme Tamiagua, Chisme Cerro Azul, etc. Ah, ok Entonces, esa es, este, característica de los jarochos, nosotros los veracruzanos Bueno, te estoy comentando esto porque en la lectura de hoy te vamos a compartir los tres filtros de Sócrates Ah, caray, ¿de qué se trata esto? Vamos a hacer café y necesitamos un filtro, ¿de qué se trata? Vamos a purificar el agua No, mira, antes de comenzar, déjame comentarte que ya tenemos la transmisión del Facebook Live Porque recuerda que el programa del rugido grupero es el único programa en Tuxpan que se transmite así vía, ¿cómo le podemos decir? Pues sí, vía radio a través del 96.7 FM y a través de nuestras redes sociales para que puedas ver el video allí en vivo y el coto que tenemos aquí, al menos en Tuxpan Bueno, entrale a la página de Radio Lobo 96.7 es la que manda, ahí está el video, ponle play y en la sección de comentarios puedes escribir lo que quieras, gustes y mandes Ya están llegando aquí los primeros saludos Bueno, dice la lectura En la antigua Grecia, Sócrates tenía una gran reputación de sabiduría En una ocasión, un joven se le acercó y le dijo lo siguiente Maestro, maestro, no sabe, no, 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 mira, le traigo calientito, acaba de salir del horno ¿De qué cree usted que me acabo de enterar? Y el maestro Sócrates, con una calma, con una templanza de diamante, le comentó lo siguiente Mi querido educando, ¿eso que vas a contarme lo hiciste pasar por los tres filtros? No, pues el muchacho se quedó así, medio, acá hay maestro, ¿de cuáles filtros me está usted hablando? A lo cual Sócrates le contestó Mira, antes de contar cualquier cosa sobre alguna otra persona Es bueno tomarse el tiempo de filtrar lo que quieres decir Yo lo llamo el test de los tres filtros Fíjate bien, el primer filtro es el filtro de la verdad Entonces te pregunto, ¿eso que estás a punto de contarme has comprobado si es 100% real, no fake? A lo que el joven contestó, híjole maestro, pues la verdad, pues no, 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 no he tenido la oportunidad de verificarlo Nada más lo escuché y pues se lo vine a contar Muy bien, hijo mío Así que si no sabes si es verdad, continuemos con el segundo filtro Y este es el filtro de la bondad Así que yo te pregunto, ¿lo que quieres contarme acerca de esa persona es algo bueno? Uy, al muchacho se le caía la cara de vergüenza No, pues la verdad, no maestro, no es algo bueno Por eso precisamente se lo quiero contar, porque fíjese que... Y entonces el maestro Sócrates lo interrumpió ¡Calla! ¡Calla! Antes de comentarme lo que me quieres contar Dime si son cosas malas acerca de él, de esa persona Y ni siquiera estás seguro de que sean verdaderas Tal vez podrías pasar por la prueba del último filtro y es el de la utilidad Dime, muchacho, ¿es necesario y es útil que yo sepa lo que me vas a decir acerca de este acontecimiento Del cual no tienes la certeza? No, hombre, pues el muchacho de plano le dijo No, la neta no, maestro Entonces, concluyó el maestro Sócrates Lo que ibas a contarme ni siquiera es cierto Ni siquiera es bueno y ni siquiera es útil ¿Por qué vienes a contármelo entonces? Bueno, damas y caballeros Nosotros los seres humanos somos curiosos Somos misteriosos Y eso nos ha llevado a realizar grandes descubrimientos Grandes inventos Nos ha llevado a conquistar la luna Imagínate el hábitat de otros rincones de la tierra De otras especies Vaya, lamentablemente en ocasiones la curiosidad incurre en invadir la privacidad de los demás Al grado de caer en tan conocida frase Hasta lo que no sabes lo inventas Imagínese usted Desafortunadamente los inventos suelen hacerse en torno a las demás personas Y no siempre son bien intencionados Sino que de alguna manera tratamos de maximizar algún defecto Debilidad o simplemente dar un falso testimonio acerca del prójimo Y esto con el fin de demeritar su persona O de evaluar su reputación El chisme Es como el acto de romper un vaso de vidrio Aunque pudieran levantarse todos los fragmentos de vidrio Y aunque pudieran pegarse todos los trocitos Hasta volver a darle forma al vaso El aspecto de este vaso no volvería a ser el mismo La imagen queda grotesca al notar todas las grietas Y al tratar de ver el contenido del vaso No sería posible verlo sin antes notar todas las fisuras De la misma forma ocurre con las personas Cuando inventamos un chisme acerca de ellas Aunque pudiéramos desmentir ese falso testimonio Habría personas que lo dan por hecho Y de esa manera le dan credibilidad al chisme que nosotros hemos esparcido Cada vez que se vea a la persona afectada Antes de ver la bondad de su espíritu Estaría en primer plano aquel falso testimonio Aquel chisme Así que familia Dejemos de inventar cosas Dejemos el chisme Y ponte a trabajar Vámonos familia con la música Y esto se llama, se llama, se llama Me hace tanto bien Con Eden Muñoz y Yuridia Súbele a tu radio a las 5 y 41 Amigos ilustres Los saluda Cristian Rodríguez Esperando que tengas una maravillosa vida Linda, preciosa y hermosa Y que esta vida se llena de salud, dinero y amor Para hacer efectivo esto Hay que compartir luz Hay que compartir amor Haz cosas buenas y cosas buenas Te darás en la vida De esta manera estamos comenzando El rugido grupero de Radio Lobo 96.7 es la que manda Y estoy comenzando con fallas Aquí en la transmisión Y en el teléfono también A ver Kiki ¿Por qué no me das el menú? No lo sé Bueno, me salgo y vuelvo a entrar aquí Este Ay, ay, ay Otra vez Empezamos con problemas Fíjate Primero Me falló el internet De allá del estudio de producción ¡Alberto! Le voy a mandar Le voy a este A mandar un mensaje A Alberto Guzmán No sé Qué sucedió allá Con el internet Y ahora estoy viendo pixelado Aquí Este, vamos a cambiar La red A ver Veamos Diez Nueve Siete Cuatro Uno Tres Genial Genial Y bueno Por eso te hacemos Esa invitación A ver Nada más Permíteme aquí Este Quiero 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 Compartir Yo también Bueno Permíteme Veinte segundos En lo que comparto Y tú también Apóyame a compartir Allí en Que este programa Se quede inmortalizado En tu muro De Facebook En tu Bueno ¿Cómo se llama? Muro Perfil Biografía Facebook Como le llames Bueno Permíteme Diez segundos Con Duración de veinte Diez Diez Nueve Nueve Ocho Ocho Siete Siete Seis Seis Cinco Cinco Cuatro Cuatro Tres Tres Dos Dos Uno Uno Cero Cero Y menos uno Menos uno Ok Tardé más de los Diez segundos Bien Ahora Como ya es costumbre Familia Siempre te hago Esta pregunta Si tú me quieres Apoyar con Las Las canciones Que van a participar Hoy en el Duelo feroz Estaría genial A ver Entonces Tengo aquí La primera Este A ver Ay ¿Cómo se llamará Esa canción? Bueno Permíteme tantito Me voy a poner De acuerdo Aquí Para El La primera Ten Dile No Gracias. Listo, familia. Ya estoy aquí de este lado. Bueno, este. Ay, ay, ay. Bueno, punto número uno es lunes. Inicio de semana. Inicio de semana. No voy a trabajar. No voy a trabajar. No voy a trabajar. Este. Híjole. Fíjate que todos los días normalmente a las cuatro de la tarde empiezo a preparar el contenido del programa de todos los días. El contenido de este programa. Pero este. Hoy me estuvo fallando el internet y hay lo que estábamos moviendo cables y todo el asunto. Este. Pues ya se nos hizo tarde. Por eso entramos a esta hora. Radio Lobo. Buenas tardes. Caramba, no quieren hablar conmigo. Bien, familia. Tenemos una pausa comercial y enseguida regresamos con el duelo feroz. Son las cinco de la tarde. Cuarenta y seis minutos. No le cambies. Es el rugido grupero de Radio Lobo. Bien, este. Entonces, pues sí. Discúlpame la vida. Hemos estado entrando a las cinco de la tarde con treinta minutos cuando el programa debería empezar a las cinco y esta transmisión también, obviamente. Pero hay trabajo. Gracias a Dios. Bien, familia. Este. Pues vamos a comenzar el. La charla de hoy con la pregunta obligada. Sí. Bueno, siempre te preguntamos cómo estás en este inicio de semana. Es lunes, inicio de semana. No lo sé. Se siente medio raro este inicio de semana. Está medio raro, como que llueve, como que no. Pero a la vez, quién sabe. Este. Sí, para mí está medio marciano. Ha sido un día raro para mí, pero aquí estamos, ¿no? Echando de ganas. Bueno, entonces, ¿tú cómo estás? ¿Cómo qué? ¿Qué te parece? Es este el primer lunes de octubre. Ayer fue dos de octubre y me parece que se suman cincuenta y cuatro años de aquel dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho. Fíjate que en aquellos años había, siempre hay rencillas así por comentarios tontos, comentarios, ah, comentar, hay otra palabra, pero es altisonante, es una grosería, entonces no puedo decir comentarios, mmm, bueno, ahí complétale tú, ¿no? Si de repente eres folclor. Ahorita les sigo con el chisme. El rugido urbero trae para ti un día. Una batalla de titanes. Un duelo urbero. Un duelo ferro. Ando medio raro, ¿no? Solo uno tendrá el privilegio. Es lo que se llama. La galaxia musical. Esto es. El duelo ferro. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas. Llegamos al momento más emocionante de la radio en Tuxpan y es el duelo feroz en este, bueno, a esta hora y en esta estación. En esta sección te ponemos a picudear aquí dos canciones para que nos digas cuál de estas dos te gustaría escuchar. Solo una, se puede elegir solo una y nada de que después en la complacencia, oye, ponme la canción que no ganó, I'm sorry for you. Cualquier otra menos la que perdió porque son políticas del programa. Y no lo digo yo, lo dice, ah, sí, sí lo digo yo porque es mi programa. Bueno, no, no es cierto, pero el asunto es que, pues hoy te voy a poner los lunes. Te hago este menú. Los lunes son cumbias, específicamente cumbias. Son tropicalones, puede ser para bailar, tropi romántica, pero sí, los lunes son de cumbias, los martes románticos. Ahí tiene que ser balada, balada así romántica para cortarse las venas o para enamorarte de tu tóxico, de tu tóxica. El miércoles es regional mexicano, puede ser un corrido, norteño, banda, ranchero, etcétera. Los jueves son de divas, ellas le cantan a ellos. Y los viernes de latino, puede ser salsa, bachata, colombiano, merengue, etcétera. Bien, familia, entonces he dicho esto, te voy a presentar dos canciones, dos agrupaciones que ya son, son tus favoritos. Así de fácil, así de sencillo. Tú no podrías decirme, bueno, igual le dices, oye, no, no son mis favoritos, Cristian, te falló, te equivocaste. Pero si los has escuchado y digo, te pones a escuchar una canción de estas dos agrupaciones y la toleras. Dices, sí, se oye agradable, me gusta, ok, súbele, déjala, 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 ahí que suene. Digo, en el supuesto caso de que no son tus favoritos. Bueno, comienzo con la primera propuesta de hoy y es nada más y nada menos que el grupo Mier, desde el Hermano Réplica de Monterrey. Esto se llama, se llama, se llama Notas de Sociedad. Hoy todos los diarios hablan de tu boda, dicen que te casas al anochecer con letras de molde y en primera plana, muy enamorada. ¿Cómo? Este, te fotografiaron de la mano y vas con tu querer. Algo así empieza la canción. Bueno, ahí la tienes, Notas de Sociedad. Y es que esta canción se refiere a esa sección que tienen los periódicos. Los periódicos tienen información nacional, información estatal, información local, la nota roja, sección policiaca. Y hay una sección que se llama Sociales, ¿no? Sociedad. Entonces, estas son las Notas de Sociedad. O sea, hacele la sección de Sociedad en un periódico en donde estoy leyendo que, ¡ay, ay, perdón! Que se va a casar la señorita. ¡Ay! Bueno, de eso habla la canción. Entonces, pues sí, aquí la tienes, es la primera propuesta. Pero en la otra esquina, mi querido grupo Mier no la tiene nada fácil porque llega mi querido Mauro Posadas y el grupo Brindis, en la voz de Lupe Guevara todavía. Y esto se llama, se llama, se llama Tu Traición. Aquí la tienes, es el grupo Brindis, Tu Traición contra Notas de Sociedad de Grupo Los Mier. La pregunta del millón de dolores, ¿tú por cuál votas? ¿Por Notas de Sociedad de los Mier o...? A ver, espérame, dije Notas, no dije Votas. No, espera, ¿por cuál votas? ¿Por la canción Notas? ¡Oh, rayos! Ya me dice Pelotas, por si no lo notas. Tengo llamada telefónica. Bueno, bueno, adelante. ¿Sí, quién habla? ¿Por cuál canción vota usted, caballero? Por la segunda canción. Si ganamos es para mi chaparrita Irma y para la reina grupera de Tampache-Tamiagua. ¿Cómo se llama la reina grupera de Tampache-Tamiagua? Carlita. Ay, bueno. Ya no me faltó que le hiciera... No, no, muy bien. Se me ampliaron mis chicharrones, mis carnitas. Ay, caramba. Ahí le vamos a hablar a Doña Lupe para que le vaya... No, no, mejor no. Para que le vaya, ¿qué? A vender nuevas carnitas, claro. Bueno, damas y caballeros, ahí está el primer voto para la segunda canción. O sea, se lee tu traición. El primer voto de Ángel Salas, desde la hermana república de Cerro Azul, Veracruz. Muy bien, también estoy... Si usted quiere votar a través de línea telefónica, el teléfono, el número en cabina es 783-834-5749. O también a través de internet, ábrale el Facebook en su celular, la computadora, teléfono, lo que tenga allí. La página es Radio Lobo. 96.7 es la que manda. Ahí está el video que tenemos aquí para que vea usted el cotorreo que tenemos fuera del aire y al aire también. Me está diciendo, Lía, voto por Grupo Brindis. Perfecto, Lía, estoy anotando acá. Lía, voto por Brindis. Agüita de Mar, yo voto por Brindis. Les dije que no la tenía nada fácil. Agüita de Mar. Ah, bueno, pues. Marcedalia vota por Brindis. Bien, Marce, estoy anotando tu voto. El mar se lo llevó. A ver, mira, Agüita de Marcedalia. Del Marcedalia, ¿ok? Agüita de Marcedalia. Vota por Brindis también. Perfecto, estoy anotando sus votos, familia. Gracias por apoyarnos aquí en la interacción del programa. Bien, damas y caballeros, tengo cinco votos para Grupo Brindis. Y para notas de sociedad de Grupo Los Mier. No tengo ninguna. Ah, ya quedó aquí mi querido David Flores Reyes. Mi querido David. David, estoy anotando tu voto para Grupo Mier. Ahí está David. Adelita Olmedo vota por Brindis. Y tenemos aquí un mensaje. A ver, vamos a ver. Déjame ver aquí. Bueno, 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 bueno. Qué pacheo, qué pacheo. Ah, ok. Sí, es este. A ver. Sí. Oye, tenemos un voto por acá de Tomás de Nalúa. Que vota por Los Mier. Voto de Tomás. Ay, perfecto. Oye, porque no tenían ningún voto. El voto del orgullo. Es el voto. A ver, el voto Tomás. El voto Tomás. El voto de Tomás. ¿Qué pasó, Ceci Rodríguez? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Muy bien. Qué gustazo saludarte por acá. Por este micrófono. Sí, ¿verdad? Es el programa número doscientos cincuenta y tres. Si mal no recuerdo, te despediste en el programa número ciento noventa. Órale. No, ya tiene muchos. Sí, o sea, hace sesenta y tres programas. Estuvimos de vacaciones. Ajá, este. Y bueno, damas y caballeros, la llamada telefónica aquí, este, ¿cómo se dice? Exige la presencia de Ceci Rodríguez, que nos está aquí apoyando con la conducción. Bien, pues, tenemos otra llamada telefónica y de aquí nos vamos al bloque musical porque ya estamos con tiempo. Adelante. Bueno, bueno. ¿Quién habla? ¿Y por quién vota? Grupo Los Mier. Grupo Los Mier. ¿Cómo se llama usted? Jesús Esteban. Muy bien, Jesús Esteban. Gracias por llamar. Desde Alto Tonga, Veracruz. Desde Alto Tonga, Veracruz. Aquí yo le mando su saludo. Ándale, pues, ándale. Adiós. Ándale, pues. Nos vamos con música, familia. Y esto se llama, se llama, se llama con mi querido Lico. Desde la hermana República de Tamiagua y hasta el Tamashao de aquí de Tuxpan. Esto se llama, se llama, se llama Desaliento. Lo nuevo, nuevo, fresquecito. Estamos en lunes de estreno con Lico. Súbele a tu radio. Ok. Yo estaba seguro de que no se me iba a olvidar. Pero, pero tengo una memoria RAM, memoria teflón, ¿no? Todo se me resbala. Bueno, bien, este, a ver, me quedó un voto. Adelita, me faltó el de Adelita. Sí es cierto. Adela. Morenita Martínez está votando por Grupo Mier. Eh, ya se está recuperando Grupo Mier. Eh, jeje. Morena. Ya está. Marce dice, gracias por lo. Luis Felipe vota por Grupo Mier. ¡Qué bárbaro! No, no, no. Está bastante cerrada la votación de hoy. Me encantan este tipo de duelos. Es porque va como que gana este. ¡No, no, no! ¡Yo quiero que gane este! Y lo va rebasando. Y no, pues yo voto por este porque quiero que... Y está genial. En unos instantes les voy a pasar sus saludos. Mi querido Anselmo desde Monterrey. Lía desde Campo Real. A ver, este... ¡Ah, caray! Me está dejando aquí un mensaje interesante. A ver, a ver. Chemo me manda sus saludos. Ahorita te los leo al aire, mi querido Chemo. Lía dice... Amigo Cristian, qué gusto volver a verte porque el jueves no pude. Estaba en el seguro. Toto mexicano, el seguro social. Porque me pararon de la vesícula. Pero ya estamos aquí disfrutando del bello programa. La vesícula no es donde se produce la bilis, ¿no? Me parece, si no me equivoco, y algún médico me va a corregir, me va a mandar un pastelazo. Este, me parece que en la cuestión de, pues, nosotros comemos, ¿sale? Nosotros comemos, este... Bueno, algo de cosas. Pero conforme vamos comiendo, hay un órgano, hay una parte de nuestro cuerpo en donde algunas, este... ¡Ah! ¿Cómo se puede decir? Unas partículas, pueden ser semillas, por ejemplo. Algunas cositas duras que no... Que se nos pasa en los dientes. Ya ves que... La otra vez me lo explicaba Mimética. Nuestros amigos de Mimética que vinieron a la entrevista. Que los dientes de enfrente son para cortar. Y luego los molares son para triturar. Entonces, hay algunas cositas por estar tragando como puercos. No, este... Que no alcanzamos a triturar o porque a veces uno tiene que comer rápido o porque a veces uno está disfrutando tanto la comida, el bocado, el sabor, que uno lo pasa así, simplemente. Entonces, llámese, por ejemplo, semillitas de los chiles, semillitas de alguna fruta, algunas partículas, por ejemplo, algunos huesitos. Cuando jugamos barbacoa, ¡ay, caramba! Y al parecer, en ese órgano, en esa parte de nuestro cuerpo, se van quedando ahí ciertas partículas. Y llega un momento en el cual hay problemas allí porque ya no pueden regresar al aparato digestivo porque en el aparato, o sea, en nuestro estómago, es donde se empiezan a clasificar. Hay un montón de gente ahí trabajando. A ver, esto sirve, mándelo para allá. Para los músculos. Esto sirve, mándelo para allá para el cerebro, para que carbure la persona. Esto no sirve, esto se va para allá, para la basura. Entonces, hay unas cositas que se atoran allí, algo así. Y es cuando ya esa cosa, ¿cómo es? Sí, ya no puedes soportar tanto. Sí, dicen, ¿sabes qué? Empiezan a encender las alertas y hay que operar y hay que sacar esa cosa. Algo así. Pero qué buena onda, mi querida Lía, que ya estás con nosotros. Y aquí estamos disfrutando del programa. Gracias, qué buena onda. Lía vota por Brindis, ya lo anoté. Bien. Adelita dice, feliz inicio de semana. Estoy ayudándole a mi hija con su tarea. Deje el nombre del rugido grupano Messenger. Sí, sí lo vi, Adelita. Estoy, lo estamos revisando porque normalmente el diseño de un logotipo lleva un montón de cosas. Entonces, ahí faltaron ciertas cosillas. Pero gracias por enviarnos tu propuesta. O sea, me parece que es un triángulo amarillo y letras azules. Y dice, las letras son en modo cursiva. Y dice, el rugido. Y luego hay otra línea. Grupero. Me parece que está como en tres líneas, ¿no? El rugido y luego la palabra grupero. Sí, 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 lo recibí definitivamente. Pero estamos, estamos aquí analizando el asunto. Dice mi querido Luis Baipi. Le mando saludos a Ceci Rodríguez. Que la escuché después de como 20 mil años. Que no la escuchaba en el rugido feroz. En el duelo feroz. Este bien. Voto por Mier. Perfecto. Luis. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas. Caramelos y bolitas. Ya llegamos nuevamente al espacio más emocionante de la radio en Tuxpan. Bueno, el segundo espacio más emocionante. El primero es cuando, cuando vamos a saber. No, espérame. Cuando, sí. Cuando vamos a conocer quienes se enfrentan en el duelo. Y el segundo espacio más emocionante es cuando vamos a saber quién ganó. Ya. Sí, lo dije bien. Bueno, pues familia. Aquí recibí los votos a través de línea telefónica 783-834-5749. Y también a través de la línea Facebook. Si quieres estar en contacto con el programa a través del Facebook. Éntrale en tu celular, tu computadora, cualquier dispositivo que tengas allá. Tablet o iPad. Abre la aplicación Facebook y escríbele en el buscador. Radio Lobo 96.7 es la que manda. Sí. Así se llama nuestra página. Y es que ya te lo he platicado en otros programas. Que tenemos otra. Bueno, Radio Lobo. Es una cadena o es una franquicia. Como le podamos decir a nivel nacional. No somos el único Radiolobo en todo México. También hay otro Radiolobo en Celaya, por ejemplo. Hay otro Radiolobo. Bueno, en algunos otros lugares también existe la estación de radio. La marca Radiolobo. Entonces, para diferenciar nuestra estación de aquí de Tuxpan. Esta frecuencia que tú estás escuchando. Pues se llama así con todo esto. Radiolobo 96.7 es la que manda. Si tú no le escribes la frasecita es la que manda. Te va a mandar a la página de nuestros amigos de Celaya, Guanajuato. Entonces, para que te asegures que estás en Radiolobo Tuxpan. Pues escríbele Radiolobo 96.7 es la que manda. Bien, familia. Vamos a enlazarnos vía satélite con Televisa Deportes. Y mi querido Enrique Bermúdez de la Serna. Para ver cómo están los resultados. Adelante, Enrique. Te escuchamos. Aficionados. A la intensidad del duelo feroz. Entonces, estamos aquí en donde las arañas hacen su nido. Mi querido Cristian Martinelli. Aquí me agarraste. Bueno, fíjate bien, mi querido Cristian. Para el grupo Los Mierdes de Monterrey, Nuevo León. Tenemos el saque de meta, mi querido David. David se la pasa a Tomás de Nalúe. Desde Nalúa. Saque, pase, largue. Le llega hasta Jesús de Alto Tonga. Y fíjate que sí está alto el tongo. Por eso Jesús de Alto Tonga lo regresa a la morena. Morena, sé que te estoy haciendo daño. Estoy matándote de pena. Ay, morena. Morena se la pasa a Luis Baipi. Y también a Luis Felipe. Y aquí tenemos nada más y nada menos que seis votos para el grupo de Los Mierdes. Mi querido Cristian Farinelli. Perfecto, seis votos, damas y caballeros, para el grupo Mier, con la canción Notas de Sociedad. Y ahora, los resultados, por favor, Enrique, para el grupo Brindis. Fíjate bien, mi querido Cristian Farinelli. Para el grupo Brindis, saque de meta desde Ángel Salas, la Colonia Miradona. Se la manda a su chaparrita. Ahí está, se la pasa Lía. Cuidado, Lía, despacito. Despacito, no se lo vaya a abrir la operación. Ahí se la manda hasta Agüita de Mar, Marce, Dalia, 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 Adelia, Adelia, Adela, ra, ra, ra. Y seis votos para el grupo Brindis, Cristian Farinelli. Oye, están empatados. Seis votos de Notas de Sociedad contra seis votos Grupo Brindis. Necesitamos un desempate, familia, así que tengo llamada telefónica. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, buenas tardes. Dígame, señorita. Dígame, joven. Dígame, necesito votar. Perfecto. ¿Por quién vota usted? Por el grupo Brindis. Vota usted por el grupo Brindis. Muchas gracias. Si gana esta canción, este, sí, ya, ya sé a quién se la va a dedicar. Rayos, debí preguntar otra pregunta. A ver, ¿cómo estamos subiendo semana, señorita? Sí, fin de semana. Gracias a Dios, muy bienvenido. Es correcto, el primer lunes del mes de octubre. Muy bien, pues, este, pues ya anotamos su voto, señorita. Muchas gracias por llamar y aquí le mandamos su salida. Que tenga una bendecida tarde y pues ahí dedica la canción cigana, la de Brindis, especialmente, ya sabe, para el amor de su vida y no de bajada. No se preocupen, aquí se le dedicamos. Muchas gracias por llamar. Ahí está, damas y caballeros, la llamada desde Tamiagua, bueno, Tampache. A ver, tengo más votos acá. Dice Jerónimo Roque, voto por grupo Brindis. No, sí, no, sí, que no, que sí. Bueno, se están empatando, damas y caballeros. No, ¿cuál empató? Desempatando. Se está quedando con seis votos, grupo Mier, con notas de sociedad, y está subiendo a ocho votos, grupo Brindis. Por dos votos está ganando. Estoy leyendo aquí, Matute dice, yo voto por los miércoles de ceniza. Bendiciones para todos los de la radio. Eso, Matute, gracias por tus buenos deseos para nosotros. Matute García. Don Gato, Matute, vota por los miércoles. Menito, entonces anótale el voto a los miércoles. A ver si ganan los miércoles. Pero mi mamá, telefónica, Don Gato, ya conteste. Ahorita voy, cucho. A ver, este, bueno, bueno. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Quién habla? Ah, buenas tardes, de Puente de Piedra. Ah, de Puente de Piedra. Yo, Matabadu. ¿Qué pacho, por quién votas? Yo voto por los miércoles. Los miércoles y caballeros de Puedro, de Puente de Piedra. Ah, bueno, chi. Este, la vas a dedicar para alguien. Saludos para todos los que están escuchando. Ah. Vamos a dedicarle cuando lo más instalan. Para reivindicarle, vamos. Limón chiquito. La chica beiva. Muy bien. Yo le digo aquí cuando la vea. Saludos para todos los que están escuchando. Saludos para todos los que están escuchando. Adiós, adiós. Bien, este, estoy recibiendo un voto de Marcos Ríos. Voto por Brindis. Nueve votos lleva Brindis con Marcos Ríos. Y notas de suciedad Grupo Mier se está quedando con ocho votos. El séptimo fue de Matute. El octavo fue de Pedro, Puente de Piedra. Y, pues, este, Ceci Rodríguez. Yo le voy a preguntar a Ceci Rodríguez. Que nos acompaña aquí en la cabina de controles. Este. Digo, yo sé que tú sacaba pura banda y Edén Muñoz. ¿Y cómo se llama el cuate, Alan? ¿El de Calibre? ¿El que quedó en el lugar de Edén? Tony Elizondo. Ya está. Sí. Ah. No está. No había puesto aquí el audio. Este. Sí, yo sé que tú, pero para la banda. ¿Y cómo se llama esa canción? Coqueta. ¿Cuál? Las de. Espérame, lo que piensas es que acá sí vamos a contestar por acá. Ya, ya. Bien, tenemos llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata. Este. Bueno. Tengo nueve votos para Brindis y ocho votos para Mier. Aparentemente está ganando el grupo Brindis, pero seguimos recibiendo llamadas telefónicas que está atendiendo aquí Ceci Rodríguez. Vamos a ver de quién se trata. Y ya para, pues ya para irnos. Ya es tarde. Son las cinco. ¿Cuál cinco? Seis de la tarde y nueve minutos. Vamos a ver quién gana. Fíjate que estas dos canciones están bastante interesantes porque, pues aparentemente, el caballero que está cantando aquí, pues no se quedó con la chica en cuestión. Fíjate. Bueno, llamada telefónica. Bueno, bueno. Ah, ya colgó. Ceci, pero tú escuchaste, ¿para quién era el voto? Este, votó por los Mier. Mier. ¿Juanita? Juanita. Juanita. Oye, no, casi no tenemos Juanitas en Rupido Grupero. No, mira, es la primera Juanita del Rupido Grupero. ¿Qué crees, Ceci Rodríguez? ¿Qué pasó? Tengo nueve votos para Notas de Sociedad Grupo Mier y nueve votos para tu traición Grupo Brindis. No, puedes dejar esa gran responsabilidad en mis manos porque no me quiero echar enemigos a todos los que votaron. Así que, este. No, vamos a esperar otra llamada. Ceci Rodríguez. No, me niego. Yo quiero saber cuál canción has escuchado. Las dos, vas a decir, las has puesto aquí en el rugido. Bueno, de estas dos canciones, si estuvieran tus manos, estuviera tu celular ya con 2% de batería y nada más te alcanza para escuchar tres minutos de una canción, estás lavando la ropa, estás lavando la ropa en tu casa, este, o bueno, no sé, haciendo el aseo y quieres escuchar una rola y nada más tienes estas dos en tu Spotify, ¿cuál escucharías? Híjole, qué difícil decisión. Como la frase, qué difícil es vivir sin ti, así termina la de Grupo Brindis. Yo creo que vas a votar por Brindis, pero no sé. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Por la frasecita que acabas de decir, qué difícil decisión, algo así. Híjole, mira, es que, pues es que me gustan las dos, pero como me gustan más canciones de Grupo Brindis, votaría por la canción de Brindis. Damas y caballeros, dice Cecilia Rodríguez que a todos los que votaron por Grupo Mier, pues este... No, no es cierto, pero ya estamos retrasando mucho el Dolo Feroz, así que, Ceci Rodríguez, gracias por tu, este, por tu apoyo. Para el orden, para el desorden. Y para el desempate. Aquí la tienes, la ganadora de Grupo Brindis, tu traición. Bueno, damas y caballeros, ahora con ustedes el comentario musical que nadie me pidió. Fíjate que, este, normalmente las canciones que se vuelven famosas, esto no es una regla, es nada más una característica, es un punto así importante a destacar en la música grupera. O sea, normalmente las canciones que suelen ser éxito llevan una tonadita, ay, no, vais a aventar un pastelazo, pero llevan una tonadita media, infantiloide, media, ay, 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 híjole, no sé cómo decírtelo, pero sí, normalmente las canciones, a ver, vamos a elaborar bien el tuit, palabras de Cristian Rodríguez haciendo una crítica hacia la música grupera, no es cierto, pero sí, normalmente las canciones que suelen ser éxito en la música grupera, tienen una ligera influencia melódica de corte infantil. Ya, lo dije, a ver, demuéstralo, bueno. Ay, está desafinada. Se me rompió la cuerda. A ver. ¿Ok? Creo que es esta, la que está media rara. Sí. Ah, su máquina, necesito unas pinzas para apretar esto. Me voy a fracturar las, a ver, a ver. No, necesito un poquito más. Le hace mal de aceite. Más o menos, no es para concurso, nada más es para referencia. Entonces. A ver. Acá el micrófono. Rayos. Ahí va la primera vuelta, así media. A ver. Hay que... Si fuera una canción balada, una canción en corte romántico, a ver, sería... No, me queda muy alta, acá. Oh, que solo estoy sin ti. Y me... Rayos. A ver. Oh, que solo estoy sin ti. Y me hace tanto daño. Es solo... No. Está esa final, esta guitarra. No, ya me saboteé en mi comentario musical, yo solito. Necesito al maestro Marcelo, en paz descanse. No, bye con la guitarra. Voy a tener que traer el teclado, ya. Ya que se quede un teclado aquí, ¿no? Ay. Ya ni modo. Este, rápido, rápido. Comentario musical. No, no. Damas y caballeros, hoy me saboteé a mí mismo el comentario musical. No lo pude resolver porque la guitarra está muy desafinada. ¿Por qué no la afinas? Porque no me estoy concentrando. Lo siento. Bueno, en vista del éxito no obtenido, pues vámonos ya con la siguiente sección. Es, este, la complacencia. Pero, bueno, lo que podemos decir, Ceci Rodríguez dijo algo bastante interesante. Y es que Grupo Brindis ha tenido más éxitos, más éxitos de Grupo Mier. Podríamos destacar La Coloreteada, Te Amo, Notas de Sociedad, Muchacha de Ojos de Miel. Eh, ¿cuál otra? Sancho Clos le dio un beso a mamá. Eh, ¿qué, qué, cuál otra? Este, ah, ah. Pues nada más, llevo apenas cinco. Ahora Grupo Brindis. Te juro que te amo. Afuera está lloviendo. Usted está partiendo. Luego la de llorarás, llorarás por tu capricho. Sí, yo sé que esa mía, ¿quién quieres? La de tu traición, que es la canción que ganó. Luego la chica del este. Le dije, chiquita, serás para mí, porque eras la mujer más bonita del este. Luego, ¿cuál otra es? Es por estar pensando en ti. Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero. Y muchas otras cosas. Vámonos con la complacencia. Sí, por eso ganó Brindis. Tiene más cartel, tiene más presencia. O sea, presencia de marketing, ¿no? Y marca. Ay, caramba. Pensaba, volteé a mí mismo el comentario musical. Ya ni modo. Bien, amigos ilustres. Estamos en la sección de la complacencia. O sea, se lee de todas las canciones que escuchas aquí en Radio Logo. ¿De todas las canciones qué? De todas las canciones que escuchas aquí en Radio Logo. Dinos cuál es la que te gusta. ¿Sale? Tenemos ya la primera llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata. Bueno, Ceci está aquí atendiendo la línea telefónica. En lo que allí nos pasa el dato. Pues vamos a mandar saluditos, damas y caballeros. Tengo saludos para la comunidad Seiberri. En especial a la señora Agripina Reche. Andrea Morales y a Delia Morales. También a Rosario Méndez Morales en Álamo. Y estos saludos son de parte de Shemo Junior. Con mucho gusto, con mucho agrado. Ahí nos está dejando esta lista de saludos. Tengo otro saludo también para Lía Versabe, que nos escucha en La Hermana República de Campo Real, aquí en Tuxpan. Y ella, la semana pasada, estuvo en una intervención quirúrgica. Y esperemos que todo haya salido bien. Bueno, si aquí anda comentando a todo dar, pues quiere decir que todo salió bien. Eso, muy bien. Ahora sí, tenemos llamada telefónica. Bueno, bueno. Díganos, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Dedicada para quién? Para la chaparrita Irma González, Chiqui y el Perro Azul. Y para el rancho de las palomas, la chiqui y las chicas Amazonas. La chiqui y las chicas Amazonas. Muy bien. Perfecto. Aquí le ponemos su canción, jovenazo. Gracias por... No se diga más. Yo aquí le digo cuando la vea. Gracias por llamar. Adiós, adiós, adiós. Bueno, así de fácil, así de sencillo y rapidito fue el decidir la canción ganadora. Bueno, no, la complacencia de hoy, mejor dicho. Pero vamos a ver si tenemos acá otra complacencia. Y vamos a ver la manera de poder complacer a nuestros radioescuchas. Ajá. No, parece que no. Perfecto. Se cortó la llamada. Bien, damas y caballeros, pues aquí la tienes con Industria del Amor. Esto se llama Dos Enamorados. Las seis de la tarde, diecinueve minutos. Bien, familia. Pues en este programa hemos tenido, ¿cómo te puedo decir? Dos, bueno, ya lo del duelo, pero ya fue. Pero al inicio te estaba preguntando cómo estabas, cómo estabas, cómo iba tu lunes, primer lunes del mes de octubre, primer día de la semana. Y siempre hacemos esta recomendación de que el lunes es el pretexto perfecto para reiniciarnos. Reiniciarnos. Sí, es decir, nosotros solemos hacer planes y si no, deberías intentarlo. Bueno, hacemos planificaciones, tal día voy a emprender esta cosa, tal día voy a hacer esta otra, tal día voy a mejorar aquello, tal día voy a mejorar esto otro. Y es interesante, es genial poder proyectar a futuro nuestro crecimiento personal en todas las áreas que componen nuestra persona, nuestra existencia. El aspecto personal, el aspecto familiar, laboral, económico, espiritual, etcétera, sentimental. Entonces, es genial, porque mira, en algún punto nosotros venimos a este mundo o a esta vida, quienes tengan la creencia de que ya hemos vivido otras vidas anteriores. O sea, tal vez fuiste rey de Egipto, tal vez yo fui un faraón, así todo pelón y con los ojos delineados y acá hay el abdomen del lavadero, pero vacío. La van las puras franjas aquí, ahorita está el abdomen del lavadero, pero lleno de ropa. Bueno, el caso es que hay personas que dicen, no, esta es mi tercera vida. Yo, ahí se respeta la creencia que cada uno tenga, porque mientras no, ahora sí, no, yo ya me morí y mira, me trajeron de la muerte y el asunto estuvo así, la experiencia fue así, te describo, ¿no? ¿Qué cosa hay después de la muerte? Pues como que no. Y bueno, si alguien ha tenido experiencias, se respeta, ¿no? Este, pero pues dicen que, ¿cómo es? Que mientras, como santo Tomás, hasta no ver, no creer, no recuerdo. El asunto es que la creencia que cada uno tenga, pero, pues algunos coincidimos, me apunto yo ahí, en que venimos a aprender, ajá. Venimos a aprender, a evolucionar, si de repente alguna persona nace en situaciones bastante austeras, de mucha carencia, y de repente vemos a nuestros prójimos con bendición y bendición en abundancia, que tienen más posibilidades adquisitivas, por así decirlo, con más dinero ya para acabar pronto. Y uno se queda pensando, ¿por qué yo no tengo, o sea, él, rayos? Sí, ¿por qué yo? Porque venimos a aprender, a enfrentar ese tipo de situaciones. Tenemos tantas cosas, desde la envidia, por ejemplo, tenemos la frustración, tenemos la tristeza, el enojo, la ira, la depresión también. Tenemos la depresión. Y esto ocurre no nada más en... me autopercibo con una persona que no tiene muchas cosas, pero hay que ver de qué manera persuadimos todos esos pensamientos negativos, ¿no? Con respecto a nuestra situación de carencia. Entonces, si en algún punto hay una persona que nació con bendición monetaria, ¡qué buena onda! Pero, qué padre es poder tener la facilidad de resolver... bueno, no la facilidad, la oportunidad de resolver. Ajá, resolver qué. Pues resolver qué... al inicio de la civilización, era como que la ley del más fuerte. Oh, yo agarro mi mazo, yo voy a ir a matar dinosaurio. ¡Pum, pum! ¡Arriba, ribototota! Ya, traer yo pierna de brontosaurio para que nos pica piedra, ¿no? Este, y hoy en día, pues, no, hay reglas en donde, espérate, tú no puedes ir allá a quitarle al prójimo lo que él se ha ganado con el sudor de su frente o de lo que sea. Pero a lo que voy es que dentro de toda la frustración, depresión, carencia, ¡híjole! En algún punto, yo lo he dicho en otros videos, no estaremos equivocados. ¿No será que la sociedad... no, 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 no... ¡Ah! No sé. ¡Híjole! Otro sistema de gobierno, otro sistema... ya ni siquiera... Imagínate que no existiera el papel moneda, que no existieran los billetes, el dinero, que no existiera nada de eso, y lo único que existiera fuera el trueque, ¿no? El intercambio de... yo tengo... bueno, ¡híjole! No, no lo sé. Ya estoy divagando aquí con la idea. Pero, regresando al punto original de la plática, es que el lunes, inicio de semana, es un pretexto perfecto para reiniciar cualquiera cosa que necesitemos, que tengamos, que planeemos hacer. Planeemos. Dije planeemos. Bueno, en este sentido, cualquiera situación en la que estés, desde aquí te mandamos el saludo, primeramente, y nuestros mejores deseos para que este lunes sea mejor que el otro y cada día seamos mejores. Y ya, ¿no? En lo que podamos. Bueno, en este sentido, te comentábamos hace un ratito la lectura de los tres filtros de Sócrates. En algún punto, en algún punto, hemos sido víctimas de que nuestra persona, nuestro nombre, nuestra casa, nuestras cosas, se ven envueltas en una difamación. Sí, en una difamación, no lo sé. Yo sí, sí, he estado en difamaciones en donde, oye, Cristian, me dijeron esto. Qué raro. Al principio, yo me ponía rojo, verde, todos los colores aquí, me pasaron la bandera, ¿no? LGBT, TTH, JK. O sea, toda la bandera así, de coraje, hasta que cada vez fue siendo más común. Y dije, espérate, ya me enojé hace rato, ya estoy cansado de enojarme. Y dije yo, pues si ya me dijeron algo, un falso testimonio acerca de mi persona, y ya no me enojé porque ya me había enojado tres veces antes con otros tres falsos testimonios. Entonces, como que ya no, ya no tiene mucho caso. Y a veces uno se rodea de personas tóxicas que sí, o sea, son fervientes de los falsos testimonios. Y qué feíto, ¿no? ¿Alguna vez te ha topado? O tal vez actualmente en tu círculo social, dentro de tus amigos o familiares o vecinos, hay personas que suelen articular falsos testimonios contra otras personas. Llegan y te lo dicen, llegan y te lo comentan. Oye, fíjate, ay, mana, ¿pero qué crees? ¿Qué? Ay, pues fíjate, la chiquis. Este, cosas, ¿alguna vez te ha pasado? Y la otra pregunta es, ¿alguna vez tú? Sí, tú. ¿Has creado un falso testimonio de alguien? ¿Y por qué? ¿No? No, no importa mucho si lo hiciste o no lo hiciste. Lo que importa es, ¿por qué? ¿Qué te motivó a hacer ese falso testimonio? Pues es que, para tener un tema de conversación, pues, no sé, pudiste exagerar las virtudes. Y no, no sé, tal vez ciertos defectos o no ciertos errores. Entonces, híjole, estaría genial analizar qué es lo que motiva a una persona chismosa precisamente generar ese chisme, ¿no? Y a final de cuentas, todo el mundo ya sabe que la persona chismosa, y ahí viene el chismoso, ahí viene don, don, este, no, lady chisme, no, lord chisme. Este, y a pesar que ya sabemos que es el chismoso de la colonia, el chismoso del grupo, el chismoso del trabajo, del chismoso de la escuela, del salón, le damos credibilidad. O sea, de un 100% de credibilidad le damos un 10% de, sí, puede ser que sea cierto. O a veces hasta un 80%, sí, yo creo que sí, oye, ¿supiste lo que dijo? Oye, tú que todo lo sabes y lo que no lo sabes lo inventas y hasta le agregamos esa frasecita. Entonces, sería, estaría genial aplicar los tres filtros de Sócrates para, digo, una charla de cinco minutos, no sé cuánto tiempo llevo, haciendo referencia a la lectura de hoy. Pues no se puede quitar toda una costumbre que tenemos de años de estar alimentando el chisme, fomentando el chisme. Pero, digo, aquí de repente yo lo comento. Ay, vamos con el chisme de hoy, pero no en la cuestión de estar difamando, sino de que es el, 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 ¿cómo es? La tendencia, es lo viral. Y bueno, ahorita le seguimos. Con el chisme. Ya. A ver. Tira el doble cara, el doble moral. Está diciendo que acabas con el chisme y tú le estás fomentando, diciendo la palabra. Bueno, ahorita vemos eso. Los cumpleaños, los cumpleaños. Bien, damas y caballeros, déjenme comentarles que el viernes pasado nos fuimos allá al domo de Alto Lucero para festejar el cumpleaños de, de, este, del Sorullo y la Sabrosura. Oye, ya me acordé que, este, el Sorullo se tocó a las mañanitas, ¿verdad? Este, sí, buena onda, buena onda. Este, sí, sí, buena onda. Bueno, lo que pasa es que él estaba allá en los teclados, así como que, Sorullo, las mañanitas para ti mismo. ¿Y yo por qué? Porque tú eres el que está allá en los teclados. Buena onda. Este, ahí está el saludo. Recuerda que, eh, todos los días a las tres de la tarde, escuchas a Alberto Méndez, el Sorullo, en su programa Gruperísimo. Tengo saludos para Giovanna Nice, que, por cierto, también estaba presente el sábado allá. Mi querido Santi Cruz, también otra chica muy linda que estaba acompañando al equipo de Giovanna Nice, redes sociales, ahí transmitiendo el bailazo de cumpleaños de, 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 eh, Alberto Méndez, el Sorullo. Iba a decir Luis Alberto Gómez. No, pero él no es el Sorullo, él es el mentiroso. Bueno, eh, tengo un saludito también para mis amigos de Santa Lucía Show y el Casanova, que allá estuvimos. Sí, bueno, es lo relevante, ¿no? Bueno, el cumpleaños más importante de la semana pasada que tuvimos aquí en cabina. Bien, damas y caballeros, vamos a mandarles saludos a todos los que cumplen años, festejan el Día de su Santo o alguna fecha importante. Mi querido Ángel Daniel, el pequeño Ángel Daniel, lo festejamos el pasado sábado en una conocida palapa, ahí en Santiago de la Peña. Eh, ahí me invitaron a participar allí en la animación y, bueno, estuvimos poniéndole ambiente. Ahí las imitaciones de José José, el Buki y quién más, quién más, este, eh, no, no me acuerdo. Pero ahí hicimos el super show. Damas y caballeros, hoy cumpleaños Alejandra Martínez Lara, le mandamos el saludito con mucho agrado. También, ah, mira, otro gran tecladista destacado de aquí de Tuxpan y a quien tengo el gusto de conocer y me refiero a Raúl Jackson y su descarga tropical. Bueno, discúlpame, Raúl, no recuerdo si es la descarga tropical o la descarga musical, pero de que es una descarga de energía, de verdad. Mi querido Rulo Jackson hoy festeja un año más de vida en la hermana república de, eh, bueno, Rulo, disculpame o no, si es en el salto o en el alto. No, es que el alto es el alto de San Lorenzo, queda acá para Tamiagua y acá es el salto que queda acá para el kilómetro 18, ¿no? El salto, las pasas, por allá. Le mandamos un saludo también a Karen, su familia, también a su baby y, bueno, a toda su familia. Me imagino que ahorita está festejando, ¿qué? Vamos a escuchar el radio aquí, es más, prende los teclados, me va a festejar a mí mismo, yo voy a tocar. Buena onda, mi querido Rulo, gracias por esa amistad y por compartir tu talento con todos, pues con todos los que te conocemos. Ahí está, Gerardo Carballo, también cumpleaños, mi querida profesora, licenciada de la Universidad UPAP en Álamo, Alicia Lezama Herbert. Hoy festeja un año más de vida también, gracias por esa amistad, hermosa maestra. Hasta allá le mandamos el abrazote, grandototote y fuertototote. También tengo otro saludo para Patito Guzmán, Gerard Miguel, Lorenzo Rosales, Jesús Hernández, Lili, Aquino, Eunice del Ángel Hernández. Y dice, Adelita, para mi sobrino Miguel Ángel que el próximo 7 de octubre, o sea, se lee el viernes va a estar cumpliendo años, 11 añitos en Papantla. Perfecto, bien, damas y caballeros, que suenen las mañanitas. Bien, familia, pues para continuar con la música, esto se llama, se llama, se llama, con los reyes del camino, tú me amas a mí. Que suene la música, son las 6.33. Bien, amigos, pues les estaba contando esto. Sí, mira, yo cuando digo la palabra chisme es por mencionar algo que está en tendencia, que es parte de lo que se comenta, ¿no? Y obviamente son noticias, ¿sale? Son acontecimientos que pasan por aquí, por aquí o por allá. Y bueno, pero, pues sí, normalmente la palabra chisme está reservada para un falso testimonio. Sí, creo que todos tenemos esa connotación. Qué chismoso eres, o sea, qué falso en tus palabras y en lo que me estás platicando eres. Sí, pero bueno, recuerda los tres filtros de Sócrates. ¿Es verdad lo que me estás diciendo? ¿Lo confirmaste? ¿Tú das tu palabra? ¿Metes las manos al fuego de que lo que me estás diciendo es verdad? ¿Lo juras por lo más sagrado que hay en tu vida? No. Ah, bueno, ya, valió. Bueno, el segundo, ¿es algo bueno o es algo malo? O sea, ¿es algo bueno? ¿Es bueno? ¿Sí? ¿Es bueno? ¿Es algo bueno acerca de otra gente? No. Ok. Bueno, ya. Si no es verdad y no es bueno, entonces es útil que yo lo sepa. Es necesario. Me va a ayudar en algo. Y pues sí, esos son los tres filtros. Podríamos agregar algunos otros, pero ya no nos sacamos pelotas. Con estos tres basta y sobra. Bien, damas y caballeros, vámonos a la información de hoy. Fíjate que, este, no sé cómo decirlo porque no está bien aquí estar hablando de gente que, pues, gente mala, ya, para acabar pronto. Sin embargo, son cosas que pasan y tenemos que hablar de esto porque no estamos exentos a que suceda algo como lo que te voy a platicar, que suceda cerca de nosotros. Imagínate nada más que vas a comprar una pizza. Ajá, una pizza. Normalmente aquí en Tuxpan tenemos a Domino's, bueno, franquicias. Tenemos Domino's, Little Caesars y hasta ahí son franquicias, son negocios nacionales e internacionales. Pero también hay otras pizzerías, pues, aquí locales, desde Pizzas León del Sabor, la pizza, feroz. Bueno, pero hablemos de las franquicias. Tú vas a Little Caesars, por ejemplo, que ya tienen las pizzas hechas y ya tú nada más llegas. ¿Qué pizzas tienes? Pues ahorita tengo cinco de 99 pesos, la tres quesos. Dame dos. Porque somos dragones. Y llegas a las compras. Bueno, imagínate que estás comprando pizzas. Y nada más de repente empiezas a escuchar detonaciones de arma de fuego. O sea, se leen balazos. Pa, 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 pa. Y pues uno, vaya, las balas. Ni que estuviéramos en Matrix y ser Neo. Como para ver las balas, cómo vienen ahí. O sea, pues no. Entonces, empiezas a escuchar detonaciones. Pa, pa, pa. Y de repente los cristales del negocio se empiezan a romper, ¿no? ¿Qué haces? Están disparando contra la pizzería. ¿Es en serio? O sea, yo, a mí, o sea, soy testigo de que hay balazos aquí en donde estoy comprando tranquilamente una pizza. ¿Es neta? Sí, puede pasar. O sea, imagínate. Es más, ni siquiera estás en una pizzería. Estás comprando verdura. No sé, en el banco. Bueno, en el banco. Rayos. Pero sí, imagínate. Pues esto fue lo que sucedió hace unas semanas en Ciudad Juárez. Cuando estaba este asunto de que en la cárcel de allá de Ciudad Juárez. Entonces, aparentemente habían asesinado a tres delincuentes y eran, en su momento, eran integrantes de un muy fuerte grupo delictivo allá. Entonces, los mataron y la gente, sus aliados, que no estaban en la cárcel y que estaban fuera, libres, pues salieron a hacer como esta protesta, no lo sé, y a quemar carros en las calles. Y se les ocurrió la brillante idea de disparar a una pizzería. Y la gente que estaba allí resultó herida. Dos personas. No se murieron, pero sí resultaron heridos. Y este, una herida en una pierna. Imagínate, tú terminas con una herida en una pierna, una herida de bala. Terminas con un balazo en una pierna. No lo sé, puede tocar un hueso, puede tocar la aorta, ¿no? Que es la, una de las, es la, la, la vena más importante que tenemos en nuestro cuerpo. El caso es que esto ya, lamentablemente, ya es el pan de cada día. Damas y caballos. ¿Cuántas veces no te he platicado aquí de balaceras? Esta, esa que te acabo de comentar, de ese, de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde lamentablemente murieron tres personas, trabajadores de la radio. Un locutor y otras dos personas allí que también colaboraban en la estación de radio, porque precisamente estaban anunciando las promociones de esa pizzería. Y ahí tenían el carro, este, el carro, ya sabes, el carro radio, no me acuerdo la estación de radio. Este, como aquí nuestros vecinos de La Poderosa que tienen el radiorama móvil. Bueno, nosotros tenemos, tenemos, tenemos mucho trabajo aquí. No, no podemos andar en las calles, ¿verdad? Por eso no hay una unidad móvil. Pero, este, pero imagínate, regresando al punto, lamentablemente, ya están siendo el pan de cada día las balaceras. Sin ir más lejos, en Orizaba, apenas que será medio mes, creo que fue en este mes de septiembre, la balacera en Orizaba. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Que ayer domingo, allá en Zapopan, Jalisco, en una plaza, me parece, Andares, Antares, ¿cómo se llama la, la, Andares? Ajá, en Plaza Andares. Así de repente, en la tardecita, empiezan los balazos. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Pues te tiras al piso. No hay de otra porque normalmente, pues, los agresores, la policía, los guaruras, los elementos del ejército, pues, disparan en línea recta y no están viendo disparar hacia el suelo o hacia el aire. Están buscando el objetivo a la gente. Bueno, depende, ¿no? ¿Qué parte es la que está disparando? ¿Qué personas están? ¿Qué grupo? ¿Qué bando? Si es el bando de los buenos o el de los malos. Pero normalmente disparan en línea recta. Y este... Entonces, la recomendación que siempre dan, pues, personas relacionadas con la seguridad es tírate al suelo. Tú escuchas detonaciones, no corras, no grites, no lo sé, tírate al suelo, trata de protegerte en algún... en alguna esquina, no lo sé, pero sí tirarse al suelo. Estaba viendo las imágenes para poder darte la nota y, pues, sí, se ve que civiles con arma de fuego están... Al parecer eran los escoltas. El asunto es que iban... Los malos iban a secuestrar a un empresario, un importante secuestrador, un importante empresario. Y, pues, esta persona, precisamente por su nivel de importancia y de dinero, pues, traía unos escoltas, ¿no? Sus respectivos guaruras para brindarle seguridad. Entonces, este grupo armado, este comando de la delincuencia, pretende hacer el secuestro. Y, al toparse con los guaruras y responder con fuego, pues, ahí se arma la balacera. Llegan las autoridades y se hace más grande. Y, lamentablemente, seis personas resultaron heridas y no tenían nada que ver con... Ni eran guaruras, ni eran malos, ni eran policías, ni nada. Eran civiles que estaban allí porque es un lugar público. Aquí en Tuxpaté, la Plaza Cristal, tenemos la plaza... Bueno, era una plaza comercial, no era plaza pública. Este, quise decir lugar, vaya, lugar público, sino centro comercial. Entonces, pues, sí. Lamentablemente, esto ya forma parte del día a día. Lo hemos estado viendo en las noticias. En Zapopan, bueno, volvió a ocurrir en Zapopan. Este, en Ciudad Juárez. Aquí en Orizaba, ya sin ir más lejos. Y a lo que voy con esto es que, lamentablemente, la gente mala ya no tiene esa precaución. O sea, aún cuando son delincuentes, pues, tenían ese de que ustedes, con ustedes no es la bronca. O sea, ustedes háganse a un lado. La bronca es con aquellos, por lo que sea, y vamos tras aquellos. Entonces, en el... En el tú y a mí, Adam, en el fuego cruzado, lamentablemente, pues, porque te atravesaste para allá y resulta que allá detrás están los que no tienen nada que ver. Pero, pues, ¿pa' qué caminas por ahí, no? Y este... ¿Y qué hacemos, familia? No nos queda otra más que cuidarnos. Entonces, la recomendación más importante, si de repente no es porque suceda aquí, pero no nos queda otra. Para cuidarnos, familia. Dios no lo quiera y que llegue a pasar aquí en Tuxpan, pero ya ha pasado. Los seis, de los seis cuarenta y cinco. Segundito. Y, bueno, familia, bienvenidos al Flash informativo de seis cuarenta y cinco. Uno, creo que es la noticia más importante del inicio de semana. Esta balacera que se suscitó en Zapopan, Jalisco, en una plaza comercial llamada Andares. Al parecer, un comando armado de la delincuencia, pues, interceptó a un importante empresario para ejecutar un secuestro. Esta persona, pues, al parecer, acudió a ese centro comercial en compañía de sus guaruras, los cuales respondieron a este intento de secuestro con detonaciones de arma de fuego. Lamentablemente, hubo seis personas heridas, de las cuales dos eran los agresores de este, bueno, quienes iban a perpetrar este secuestro. Lamentablemente, damas y caballeros, pues, esto ya se está volviendo el pan de cada día aquí en nuestro México. Apenas hace algunas semanas se suscitó aquí en Veracruz, en la ciudad de Orizaba, y no podemos, pues, hacer como que no está pasando nada, como que, pues, a nosotros nunca nos va a tocar. Y no nos queda otra más que protegernos, damas y caballeros, personal que, personas que están dedicadas a la seguridad, pues, hacen la recomendación de tirarnos al suelo en caso de algún siniestro como este, protegernos los niños, en fin, no hay que correr, no hay que estar allí volviéndonos locos, hay que solamente tirarnos al suelo y rogar para que no vayamos a resultar lesionados en este, como un daño colateral. En la nota número dos, familia, con respecto del clima, pues, sí, afortunadamente ya fue degradada a tormenta tropical el huracán Orlen, y bueno, también ya pasó el frente frío número uno, ya el huracán Ian también ya es historia, pero ahora tenemos una línea de vaguada en el Golfo de México. Está afectando desde el norte de nuestro estado de Veracruz hasta la península de Yucatán, por lo cual se prevén lluvias para esta semana. Ponga usted mucha atención porque también habrá eventos del norte, no precisamente tormenta o algo así de huracán, pero sí tendremos rachas de hasta 50 kilómetros por hora, esto en nuestra entidad. Obviamente ya se la sabe usted en las zonas altas de la región, las temperaturas, descenso, nieve y esas cosas, pero, pues sí, siguen las lluvias en esta temporada. Recuerden que estamos en octubre y un 6 de octubre del 99 ocurrió una inundación aquí en nuestro puerto. En la nota número 3, con respecto a la línea 12 del metro, ¿se acuerda usted que lamentablemente se desplomaron los vagones del metro ocasionando la muerte de varias personas? Bueno, fueron vinculados a proceso el exdirector de la obra de construcción, Guillermo N., bueno, no se dan los apellidos porque es presunto culpable, y también el subdirector de obra civil, Héctor, una persona de nombre Héctor. Esto por, bueno, por los delitos de homicidio culposo, daños a la propiedad ajena, y esto también ya suman 10 exfuncionarios vinculados a proceso, y esto por parte de las acciones que lleva el abogado de 13, 13 de las víctimas de este siniestro, Teófilo Benítez. Bueno, en la nota número 4, y esto relacionado con espectáculos, ¿se acuerda usted del grupo Ramstein que visitaba la Ciudad de México para grabar este... Están haciendo un DVD, y bueno, están recopilando imágenes de conciertos en toda... Pues en todos los lugares, no precisamente nada más en México, y los fanses de esta banda metalera, pues estaban suplicando, no lleven al Dr. Cimi, no le vayan a inventar muñecos de peluche, oso peluchón, ¿Qué van a decir Ramstein de nosotros? Y bueno, pues resulta que se presentaron el sábado y ayer domingo en el Foro Sol de Ciudad de México, y sí, les aventaron el peluche, y el guitarrista Richard Krasp, seguramente lo estoy mencionando mal, porque es una banda alemana, y yo desconozco el alemán, pero sí, resulta que Richard, el guitarrista de la banda, recogió uno de los muñecos, se lo puso en el pecho, así como para sujetarlo con la correa de su guitarra, y el Dr. Cimi tocó en el escenario con Ramstein, también se comenta que hoy lunes estuvo en el Zócalo, este muchacho al parecer estuvo el día libre, porque el último concierto va a ser el día de mañana, y entonces andaba ahí en el Zócalo, de repente vio de estas personas que están allí tocando, son artistas callejeros, y le dijo, ay, apresa, ve tu guitarra, y empezó a tocar uno de sus himnos nacionales, Du Hast, y bueno, para quienes no vieron, no pudieron ver a Ramstein en el Foro Sol, lo pudieron ver gratis, en el Zócalo, bueno, no a toda la banda, al guitarrista, pero sí, imagínate, bueno, en la nota número 5, lamentablemente, esto en noticias que vienen del sector industrial, aquí en nuestra ciudad, un trabajador perdió la vida, en uno de los patios de construcción, de una conocida compañía industrial, en este puerto de Tuxpan, este joven contaba con apenas, 21 años de edad, y falleció al caerle una viga de acero, desde un montacargas, el cual se apunta a que fue una mala acción, por parte del proceso, de esta maniobra, recordemos que estos son trabajos de alto riesgo, y a quienes se dedican a este trabajo, en el sector industrial, deben extremar precauciones, su equipo de protección, las líneas seguras, el acordonamiento de área, etcétera, para poder prevenir este tipo de situaciones, en la nota número 6, damas y caballeros, ayer se llevó a cabo la presentación, de los 18 participantes, en el concurso, canto a la esperanza, canto por la esperanza, que organiza, el honorable ayuntamiento de Tuxpan, a través de la dirección de cultura, que preside nuestro buen amigo, Israel Luna Osorio, déjeme comentarle, que el próximo domingo, 9 de octubre, será la semifinal, en la cual, de los 18 concursantes, solo pasarán 10, para presentarse, el domingo 16, la gran final, de donde se elegirán 5, y de esos 5, se designarán, los 3 primeros lugares, le damos el saludo, a nuestros amigos, Luis Enrique del Callejo, y Mónica Garcés, que son mis compañeros, del jurado, y pues ahí, acompáñanos, el próximo domingo, a las 6 de la tarde, en la Plaza Cívica de Tuxpan, damas y caballeros, estas fueron las 6 de las 6.45, cuando son las 6.49 minutos, nada más fueron 6 minutos y medio, es como balacera, me están regañando acá, familia, porque, normalmente, este flash informativo, debería durar 3 minutos, ajá, 3, y siempre dura el doble, bueno, tengo saludos para Eli López Martínez, en unos instantes, te mando tu saludo, aquí al aire, este, mi querida Eli, y bueno familia, pues prácticamente, llegamos al final, de esta emisión, del rugido grupero, este, pues sí, normalmente, nos ponemos a comentar, las 6, las 6 notas, en todo el programa, pero, ya sabes, aquí de repente, sale una cosa, luego otra, y luego otra, y me pongo a hablar, de muchas cosas, menos de lo que debería hablar, pero, pues sí, yo creo que la recomendación, con respecto a la noticia, más importante, de este inicio de semana, que fue precisamente, este, esta balacera, allá en Zapopo, en Jalisco, que nos cuidemos familia, nos cuidemos, de verdad, uno de los videos, más impactantes, de esa cosa, fue el de una mamá, que se abalanzó, sobre su hijo, no sabemos si es hijo, o hija, pero sí, es una mujer, este, que aparece allí, en ese video, protegiendo con su cuerpo, con su humanidad, a su hijo, o hija, a su pequeño, ¿no? Este, qué necesidad, qué necesidad hay, de que nos expongamos a eso, pero, pues vamos a ver, qué es lo que pasa, con respecto, de la presencia, de elementos del ejército, en acciones, de seguridad pública, pues sí, ya es un hecho, pero creo que en enero, apenas va a hacer la consulta ciudadana, que no va a hacer consulta ciudadana, nuestro líder supremo, Andrés Manuel López Obrador, y es quien va a preguntarnos, a nosotros, los ciudadanos, ¿están ustedes de acuerdo, que el ejército, forme parte de la seguridad pública, y si están de acuerdo, quieren que se quede hasta el 2028, y bueno, ¿usted qué opina? Pues sí, porque luego la policía no llega, ok, bueno, las razones que sean, vamos a seguirle dando, pues estar observando, todo esto, y aquí se los vamos a seguir comentando, en el ruido grupero, damas y caballeros, recuerden que esta semana, o sea, se le ha pasado mañana, vamos a tener la visita, de nuestro buen amigo, Luciano Folgueras, un destacado político, de aquí de Tuxpan, regidor, por cierto, regidor noveno, y recientemente, o para ser exactos, la semana pasada, tomó protesta, como, integrante del comité, por el partido, Movimiento Ciudadano, ¿te acuerdas, de la canción de Maui, Movimiento Narac, vamos a hacer que cante la canción, Luciano, de pura casualidad, te sabrás, este, el, el eslogan, va a mandar por un tubo, Christian, no me comprometas, bueno, este, vamos a estar platicando con él, este, ya lo hemos visto en otros medios, de comunicación, que precisamente, está dando a conocer, este, de este nombramiento, de qué se trata, de qué show, y bueno, vamos a tratar de abordar, algunas otras cuestiones, para que usted conozca, aquí, y vamos a seguir invitando, a más políticos, porque, pues bueno, este es el primer año, de la actual administración, que preside, el licenciado José Manuel Pozos Castro, con todo su equipo, de ediles, y de regidores, y todo el asunto este, pero de aquí, a unos cuatro años, que ya toque el cambio, pues cuando menos, ya conocemos a ciertos, eh, uuuh, y candidatos, ¿no? Sí, vamos a ver de qué manera, invitamos aquí, este, a personajes destacados, de Tuxpan, eh, ahora, en esta nueva faceta, del rugido, el rugido político, vas, bueno, pero sí, no te pierdas esta entrevista, con el primer político, que invitamos aquí al programa, Luciano Folgueras, vamos a ver cómo nos va, y pues acompáñame, va a ser la charla número 24, me parece, la entrevista número 24, y si tienes, la idea, o sugerencia, de que invitemos a alguna otra persona, no precisamente de Tuxpan, de aquí de la región, también para que no nos salga tan caro, la cuestión de los viáticos, oye, podríamos invitar a Moniquita, sí es cierto, Mónica Garcés, que fue, este, finalista de La Voz México, y que nos platique, cómo estuvo, cómo estuvo el show allá, ya en su momento, pues invitamos a Crisna Fernández, de vocalista del grupo Super Lobo, que también participó en La Voz México, pero, pues le preguntamos, situaciones más relacionadas, con el grupo Super Lobo, y con su carrera, este, como solista, cantante, compositor, pero está genial invitar a Moniquita, vamos a platicar con ella, para ver de qué manera, nos podemos organizar, y bueno, si ustedes tienen alguna propuesta, de que, oye Crisna, ¿por qué no invitas al presidente, al alcalde? Vamos a ver si, la cuestión de la agenda, de sus tiempos, porque, pues ya sabes, es el alcalde, tiene muchas cosas importantes que hacer, que venían a cotorrear aquí, oye, que de repente lo invitemos, señor presidente, en lugar de que, esto puede ser contraproducente, pero, si el público lo pide, nosotros le hacemos la invitación, y a ver qué pasa, este, bueno, damas y caballeros, prácticamente estamos llegando a la parte final, de esta, ya pedió risa, este, de esta emisión, del rugido grupero, gracias a todos ustedes, eh, compártan el video, háganse seguidores de mi página, este, mi página de Cristian Rodríguez, online, este, ahí, pícale, también está nuestro canal en YouTube, ahí están todos los videos, de, de los, doscientos cincuenta y tres programas, bueno, en YouTube lo empecé a subir, a los dos, a los diez programas, del programa número diez, en adelante, entonces, ahí hay doscientos cuarenta y tres, programas, no doscientos cincuenta y tres, pero sí, hoy es día internacional del arquitecto, por lo cual, le mandamos saludos a todos los arquitectos, de Tuxpan, del mundo mundial, del universo universal, este, y pues sí, qué buena onda, arquitecto, Esteves Arquitectos, creo que hay una compañía, aquí en Tuxpan, que se llama, bueno, una empresa, Esteves Arquitectos, ahí le mandamos el saludo también, este, y pues sí, a todos los que se dedican a la construcción, no precisamente son arquitectos, porque estudiaron la carrera, pero, de repente son maestros albañiles, que se les da el diseño de construcción, y a veces realizan construcciones mucho más funcionales y bonitas, que todo un arquitecto que se va en todos sus tres años de carrera, no, o sea, hay de todo en la viña del señor, y a veces no precisamente un título profesional, te da el talento para poder desarrollarte en cualquier profesión, aunque por el simple hecho de que no pasaste por la escuela, se queda nada más en oficio, y no en profesión, sin embargo, eso no te quita lo profesional que eres, en hacer lo que solo tú sabes hacer, como tú lo sabes hacer, como lo puedes hacer, y sale bien, y bonito, y justa, buena onda, bien, familia, pues vamos a esperar aquí la señal para poder despedir el programa, todos los lunes los despedimos con un mensaje de optimismo, tu dosis diaria de motivación, pues vamos a darle, es lunes, inicio de semana, inicio de semana, yo fui a trabajar, sí fui a trabajar, sí fui a trabajar, bien, si pasamos todos los saludos, sí, bien, en este momento está sonando la muchacha chula, bien amigos ilustres, llegamos al final de este super show del rugido grupero, a través de Radio Lobo 96.7, es la que manda, tengo saludos para, 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 para Jimmy Ángeles, dice, saludos para el Armani 45 de la Providencia, aquí andamos siempre viendo los videos, gracias Jimmy Ángeles, y también para Elizabeth López Martínez, en la hermana fría de Alamo, el Valle Dorado de la Naranja, familia, pues hoy es lunes, inicio de semana, pretexto perfecto, para, eh, retomar cualquier cosa que hayas intentado, y de repente por cuestiones de, quién sabe qué, eh, pues, tuviste que dejarlas de hacer, eh, puede ser la, dejar algún mal hábito, dejar el alcohol, dejar el tabaco, ya los de qué, pero no me acuerdo dónde, ay, búscalos, bueno, ya, hablando en serio, eh, eh, retomar la dieta, por ejemplo, cuidar tu salud, cuidar tu cuerpo, tu puerco, digo, tu cuerpo, entonces, échale ganas, no nos queda de otra más que seguir adelante, ándale, eh, que tengan excelente tarde, al rato que no sea Navidad, que tengas una noche buena, y nos escuchamos mañana, en punto de las 5, en otra emisión, es así Rodríguez en controles, y tu servidor Cristian Rodríguez, super show del sabor, bye. Ya no lo pronuncié bien, porque me pasé del tiempo, eh, bien, pues, nos escuchamos mañana, y ya, vámonos porque, aquí es pan, tengo un saludo para mi mamá, doña Carmen, ay, 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 ahorita voy a programarle a Alexa, porque, ya hicimos cambio de modem, mayar, Alexa, ¿qué hora es? No tengo señal de internet, visite, vaya a ver el router, y reinícelo, ve ahí, si tiene, ya pagó el sal, bueno, que tengan excelente tarde, Marita Portilla, Adelita, eh, eh, ay, no, no reconozco estos, estos perfiles, eh, Marce Dalia, perfecto, y también, a, Eli López Martínez, tengan excelente tarde, bye, y, 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 y. Gracias.